¿Y qué son los feroclíficos? ¿Y la mamá estaba en una pirámide? ¿Por qué le dice el faraón niño? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? Ya, muy bien. Bueno, vamos ahora a contestar las preguntas del numeral dos. A ver si nos ayuda leyendo la primera pregunta, Henry Sánchez, la segunda, Mario Rocha, la tercera, vamos a ver, Elizabeth Ochoa dice. Y luego puedo leer yo, Luis Condoy, la cuarta. Bueno, Luis Condoy, la cuarta. Gracias. A ver, yo ya les dije, contesta las siguientes preguntas. Lea y conteste la misma persona. A ver, a la primera pregunta, ¿quién le dije? Mario Rocha. Mario. Y a mí la segunda. Ya, a ver, entonces, la primera pregunta, vamos a pedir a Camilo Andrés. ¿Qué pasó, profe? Leo la primera pregunta. Leo la primera pregunta, por favor, todos en la página 202, mis hijitos. Ya. ¿Qué tarea de aprendizaje realiza el niño que está en el escenario? Conteste usted mismo. La tarea es del Turca Camón, que le tocó al niño investigar en qué museo está, cuál fue su origen y por qué es muy importante para los equipos. Bueno, muy bien. La segunda pregunta, Mario. ¿Crees que podría contestar todas las preguntas que hacen sus compañeros y compañeras? ¿Por qué? Responda, por favor. Sí, porque estaba exponiendo lo que nos puso el otro, el otro día. Tercera pregunta. A ver, tercera pregunta. David, ayúdanos. Claro, dice, si no supieras todas las respuestas, ¿qué deberías hacer el niño que expone? Yo digo que si el niño que expone no sabe una pregunta, tendría que investigarla y después decirle. Bueno, ya, muy bien, investigarla. La última. Ya, profe. A ver, Henry. Ah, Luis, Luis, perdón. Luis, era. A ver. ¿Qué pregunta le harías tú? Yo le haría la pregunta de si la momia se encuentra dentro del sarcófago. Muy bien, bueno, ya, bien, ahora vamos a pasar a la página 203, página 203, vamos a ver el numeral 3, ayúdenos leyendo Arianna Albuja, por favor. Arianna Albuja, si no contesta a las tres, a ver, tenga la bondad de leer el numeral 3 de la página 203. Arianita. Sí, te escucho. Lea, por favor. A ver. A ver, Samuel Flores, los que están con la cámara apagada, les voy a hacer intervenir. ¿Por qué crees que el niño, que el niño expone, se siente tan seguro al hablar delante de sus compañeros? Responda, por favor. ¿Por qué crees que el niño, que está exponiendo, se siente seguro al hablar con sus compañeros? ¿Por qué eso se hable? Puede ser. A ver, Arianita, debes responder. Porque hoy te me tocó. Bueno, está medio dañado el equipo de la niña. A ver, Samuel Flores, responda, por favor. Samuel, Samuel, Samuelito. A ver, responda la pregunta, por favor. ¿Por qué era muy sociable? Ya, eso ya dijo, ya dijo Leonel. Porque es amigable. A ver. La respuesta, tenga la bondad de escribir. Porque se preparó bien en el tema. Escriba. Porque se preparó bien en el tema. Escribirá, por favor. O sea, perfecto. No depende mucho tampoco de eso, ya que una persona puede prepararse así 10 mil millones y le da un ataque de pánico. Entonces lo va a hacer mal. Porque. Correcto. Sí, pero por eso mismo dice. ¿Por qué crees que el niño que expone se siente tan seguro de hablar delante de sus compañeros? Claro, obviamente debe tener la habilidad de hablar en público, ¿no? Bien. Pero uno se siente seguro cuando ha preparado. Bien. Vamos, la pregunta número cuatro, Miguel Macías. Profe, ¿puede ir al baño? Siga nomás. Sí, está ahí, dicen Edu. ¿Qué tipo de fuentes crees que consultó para preparar el contenido de su tarea? Muy bien. ¿En dónde? ¿Qué fuentes? ¿En dónde crees que preparó? En el internet. En el internet. Muy bien. Ya, en el internet o en libros, ¿no? Puede haber acudido a una enciclopedia, a un libro de historia, al internet. Eso ya, perfecto. Bueno. Bien. Vamos, numeral cinco. A ver si me ayuda leyendo. Ahí voy a pedir a Alejandro. Ya, profe. Aprendemos gracias a la intercomunicación con el mundo que nos rodea. Recibimos información de lo que nos dicen las personas, de lo que leemos y escuchamos en los medios de comunicación, de libros, de internet. ¿Qué tipo de información recibes de los siguientes interlocutores? Muy bien. Ya, como dice ahí, nosotros aprendemos porque hemos escuchado, hemos visto, hemos oído, hemos... Bueno, de alguna manera, hemos aprendido. Ahora, dice, ¿no? ¿Qué tipo de información recibes de los adultos de tu familia? Respondemos. A ver, ¿qué tipo de información recibes de los adultos de tu familia? A ver, respondemos. Sobre cualquier tema, no solamente sobre los egipcios, sobre cualquier tema. Cuando tú estás ahí, están todos en la familia y los adultos se ponen a conversar. ¿Ya? ¿Qué tipo de información reciben de los adultos? A ver. Informativa. A ver, Mario. Informativa. Informativa, muy bien, ya. Información acerca de... Los ladrones. De todo tipo, ¿no? Puede ser de religión, de política, ahora que está de moda la política, la... Sobre la pandemia. ¿No es cierto? Ya. Escribirá, por favor. Debajo donde dice, ah, los adultos de tu familia. Ya. Información sobre la salud y la política. Ponga. Información sobre la salud. Si han de conversar sobre quién quedó de presidente o presidenta de la asamblea. Algo, algo han de conversar. Mi profe, mi papi, casi ve todo el día las noticias. Ya, muy bien, excelente. Ya. Bien, Julianita. Bien, vamos. El literal B. Lea el literal B, Leonel, por favor. Leonel. Tenga la bondad, mijito. No le veo escribiendo. Leonel, tenga la bondad de leer el literal B. Verá, después nos, las autoridades nos revisan los libros y van a toparse que no tiene lleno. A ver, Dilan. Los docentes de la institución educativa. Muy bien. ¿Qué información reciben ustedes de los docentes de la institución educativa? Eh, educativa. A ver, Dilan. Aprendemos. ¿Qué aprendes de los docentes de la institución? Diga nomás, mijito, diga. Que el, se me fue el nombre del, y te iba a decir. Yo, Luis, cuando. A ver, a ver, a ver, verdad. Le repito la pregunta. Yo, Luis. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de los docentes de la institución educativa? Yo, Luis. Yo, Luis. Esperame un ratito. Luis y luego Matías Balseca. Y luego Mario Rocha. Aprendemos de los docentes de la institución educativa la información general que nos enseñan. Ya, muy bien. Nos enseñan de todo. Ya, bien. Matemáticas, lenguajes, naturales, sociales. A ver, Matías Balseca. Información educativa sobre diferentes temas. Ya. Información sobre diferentes temas. Muy bien. A ver. Mario. Nos, 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 educa. Ya. A ver, Juanjo. Información que nos sirve para toda la vida. Bueno. Muy bien. Escribirá, por favor. Escribirá lo que han dicho los compañeritos. Ahí, debajo de, ve, los docentes de la institución educativa. ¿Ya? Ya. Nos enseñan sobre diferentes temas. Nos enseñan para asuntos o cosas para toda la vida. Nos enseñan sobre varias materias o asignaturas. Bien, vamos con el literal C. Mario. Nos informan lo que, lo que está pasando en el Ecuador. Eso, muy bien. Bien, la televisión. Nos informa sobre lo que está pasando en el país. También hay programas educativos, profe. Nos educan y entretienen. Bueno, muy bien. Escribirá, por favor. A ver, Dilan. Dan una noticia malo. O sea, informativa. Ya. Informan sobre las noticias. Ya, un noticiero. Ya. Lo importante, ¿no? Nos informa sobre noticias de el país y el mundo. Vamos. Literal D. Literal D. Dice. ¿Qué aprendes de tus amistades, compañeras y compañeros? ¿Qué aprendes de tus amistades, compañeras y compañeros? ¿Qué aprendes de tus amistades, compañeras y compañeros? ¿Qué aprendes de tus amistades, compañeras y compañeras y compañeras? El amor y la amistad. El amor y la amistad. Para que no seamos malos y... Ni tratemos mal a nuestros compañeros. Sobre el amor y la amistad que debe haber entre los compañeros. Bueno. A ver, ¿alguien más? Bien. A ver, Luis. Yo creo que nos aprendemos a... ¿Cómo se dice esto? Que aprendemos a como jugar, a respetarnos. Y también nos podemos aprender a practicar entre compañeros, como charlas. Bueno. Ya, muy bien. Escriba. Eso está muy bien. Vamos. El literal E. Me va a ayudar, Julián. Sobre el internet. ¿Qué tipo de información recibes del internet? Información para... O sea, de las noticias. Ya, muy bien. A ver, Mario. Gracias, Juliancito. Investigamos lo que no hay en la biblioteca. Bueno. Para investigar, ¿no? Para investigar. A ver, Dylan. Para hacer las tareas y también para divertirnos un poco en Google. Bueno. A ver, David. ¿Qué tipo de información recibes del internet? A veces lo que puse en internet son... Yo recibo información, podríamos decir, educativa. O sea, porque yo busco muchas cosas sobre cosas que no entiendo. Por ejemplo, si me dicen algo y yo no entiendo, entonces lo busco en el internet y al siguiente día ya entiendo. Ya, entonces sería... Autoeducarme. Bueno, ya. Educación o investigación sobre cualquier tema, ¿no? Ya. Investigación sobre cualquier tema. Muy bien. Vamos a ver. Numeral 6. En el numeral 6, por favor. Me va a ayudar leyendo. Aldaz. ¿Qué temas conoces lo suficiente para explicarlo frente a la clase en este mundo? Ya. A ver. Tú mismo responde. ¿Qué temas conoces lo suficiente como para explicar ahorita a tus compañeros? Profe, temas de la clase. Ya. Profe, es que... Profe, o sea, serían temas de la clase. A ver, Luisito, espérame un ratito, mi hijo, que está hablando Aldaz. A ver, ¿sobre qué temas tú conoces algo, algo bien como para explicarnos? ¿Qué tema te gusta? El tema en específico no me gusta. Bueno, a ver. Luis, Mario y Matías Valseca. En ese orden. Yo conozco los temas que serían como la enciclopedia e investigaciones en las páginas web. Ya, pero ¿sobre qué tema? ¿Qué tema conoces más que nos podrías explicar ahorita? Les podría explicar que el YouTube creo que se inauguró el... No más el año, pero se inauguró en una fecha muy antigua. Y también les podría explicar que algo que sé muy bien, que serían, que todos sabemos, los videojuegos. Ya, tema, videojuegos. A ver. A ver, ¿qué más era? Matías Valseca. ¿Sobre qué tema tú nos explicarías ahorita? Sobre las escrituras antiguas. Muy bien, escrituras antiguas. Muy bien. A ver, Mario. Sobre las iglesias antiguas. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Luis, la vieja Grecia. Grecia, bueno, muy bien. Yo también conozco, profeta. Y también Roma también. A ver, Mario. Bueno, entonces, ahí puede usted escribir unos tres temas, más o menos, que conozca. Sobre la historia antigua, sobre la escritura antigua, sobre Grecia, sobre Egipto, sobre los videojuegos. Sobre, ah, ya, muy bien, bien, Julianita. Sobre la guerra de Israel. Perfecto. La guerra de Israel y los palestinos. Los palestinos, bueno, muy bien. Escribirá ahí, hay unos tres, unas tres rayitas para que usted ponga los temas. Vamos con el numeral siete, el último. Tenga la bondad de leer, a ver, Efraín. Ya, profe, aquí estoy. Lea, por favor, el numeral siete. Ya. ¿De qué temas te gustaría aprender más para compartir tus conocimientos con la clase? Ya, ¿qué tema o qué temas te gustaría aprender para luego compartir? Sobre, por ejemplo, ¿qué tema te gustaría aprender? Astrología, biología, matemáticas, gramática. Ya, ya, Juliáncito, biología, escribirá biología. Historia. Historia, muy bien, escribirá ahí historia. Arquitectura. Arquitectura, muy bien, Camilo Andrés. Diseños de moda. Muy bien, diseño de modas, Julianita. Medicina. Medicina, Sofía. Diseño de armas. ¿Cómo? Diseño de armas. Ya, muy bien, diseño. Enseñor y automotriz. Decorador de interiores. Perfecto, ya, ¿no ve? Ya va, ya va. Todo eso, tenga la bondad de escribir ahí, por favor. Bueno, bien. Tenga la bondad. A continuación. Bueno, antes de eso, ¿hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda respecto a la clase? No. No, 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 no. No, no, no.